¡Los pelos! ¡Ay! ¡Ay! ¡El peloto! ¡Ay! ¡No! ¡Sí encuéralo! Sí, pero es que no sé qué pedo con... ¡Lo agarra con la mano! ¡Córtase! ¡Lo agarra con la mano! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuedo! ¡Fuedo! ¡Eso! ¡Fuedo! ¡Fuedo! ¡Oye! Pepe. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pepe. El papá de la unión... Ahora sí. Pepe, pepe, pepe... Pepe, pepe... Pepe, 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 pepe... ¡No te has dado cuenta todas! ¡Ay! ¡No es el papá! ¡Ay, el papá! ¿QUÉ me está viendo ahorita? ¡Lófono en el peluche, por favor! ¡Atóráselo ahí! ¡Ay! Es increíble. Te agarró, si hubo de dónde. Sí hubo de dónde. Un poquito de asco. ¡Escándala! 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 ¡Pesón! ¡Pesón! No, pero le tienen que dar feo para que se agarre bien. ¿Cuándo va a ser el sorteo de Lori B. El lunes, ¿no? El lunes. Miguel Ángel Becerra lo pregunta. Bueno, cuenta del papá. Ah, bueno, mi papá y yo somos muy, muy seguidores. Tú y yo te escuchábamos desde...